Corea del Norte lanza un misil desde un submarino, según Seúl. El gobierno de Corea del Sur condenó este miércoles el lanzamiento de un misil balístico desde un submarino SLBM de Corea del Norte y aseguró que colaborará con la comunidad internacional para aumentar la presión sobre el régimen de Kim Jong-un. Seúl acusó a Pyongyang de ignorar totalmente las advertencias de la comunidad internacional y violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben sus ensayos nucleares y lanzamientos de misiles balísticos, según un comunicado del Ministerio de Exteriores. El comunicado, divulgado tras una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional surcoreano, es una respuesta al lanzamiento norcoreano a primera hora del día de un SLBM que voló 500 kilómetros hasta aterrizar en el mar de Japón. Además, la Cancillería aseguró que la apuesta de Pyongyang por los misiles y las armas nucleares solo provocará su autodestrucción y remarcó que Seúl está preparado para preservar la seguridad nacional, proteger la vida de los coreanos y responder a posibles provocaciones de Corea del Norte en el futuro. Por su parte, los cancilleres de Japón, Corea del Sur y China dieron comienzo el miércoles en Tokio a una cumbre trilateral que centrará su atención en el misil balístico que Corea del Norte lanzó horas antes.